Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar. Ahora en este video les voy a mostrar cómo se puede realizar la unión de los motivos para que no se vea que está como añadido, sino que se vea como si fuese parte del mismo tejido cuando los motivos se van uniendo. Y es importante saber cómo se realiza esta unión para ver que al momento de realizar la unión se realiza este otro detalle, lo cual le da una calidad a nuestro trabajo. Pues bien, lo que tenemos es que ya tenemos realizado el cuadro completado, como lo habíamos visto en el video anterior, y para poderlo unir vamos a realizar en la última vuelta del siguiente motivo, en el momento que estamos realizando la esquina, es importante iniciar con la esquina la unión. Recuerden que cada una de las esquinas está formada por tres puntos altos, tres cadenas, separadas por tres cadenas cada uno de ellos. Pues bien, vamos a tejer solamente una cadena en el último grupo de tres, y vamos a buscar una de las esquinas de nuestro motivo. También en el último grupo donde estamos tejiendo, pasamos, deslizamos por encima de ese arco nuestro gancho y tomamos la lazada del tejido que nosotros tenemos. Y completamos, llevamos solo una cadena, recuerden que está separada por tres, tejemos dos cadenas más y completamos el grupo de tres puntos altos. De manera que en un motivo, el primero que ya estaba terminado, vamos a ir uniendo, y en el segundo motivo vamos a ir tejiendo esa cara. Terminamos la cara lateral, recuerden que sigue una serie de arcos realizados por cinco cadenas. Entonces, aquí vamos a ir dividiendo las cadenas, el grupo de arcos, con solamente dos cadenas. El siguiente arco que vemos en el motivo ya terminado, por encima solamente tenemos que deslizar el gancho y tomar la lazada del que estamos tejiendo. Con un punto deslizado cerramos y tejemos dos cadenas más. Dos cadenas que realizamos, el punto deslizado y dos cadenas más, nos hacen el total de cinco cadenas que nos hacen el arco. Por lo tanto, en el siguiente espacio del motivo que estamos tejiendo, cerramos con un punto deslizado, volvemos a contar dos cadenas, por encima del siguiente arco, volvemos a pasar, cerramos con un punto deslizado, tejemos dos cadenas más para completar las cinco, cerramos en el siguiente arco con un punto deslizado, dos cadenas más, por encima del motivo ya tejido, pasamos la lazada, cerramos con un punto deslizado, tejemos dos cadenas más y cerramos el siguiente arco. Si ustedes ven, se va haciendo la red y vamos tejiendo al mismo tiempo que vamos uniendo. Entonces, continuamos para hacer esta cara lateral, el siguiente arco, tomamos la lazada con un punto deslizado, cerramos y realizamos dos cadenas más. Cerramos como si no hubiéramos estado uniendo nada, sino que seguimos tejiendo, realizamos el inicio del siguiente arco con dos cadenas, al arco del motivo ya realizado, le tejemos su punto deslizado, sus dos cadenas y por encima, es importante que lo pasemos por encima para que nos vaya quedando entrecruzado los motivos. De acuerdo, y vamos a terminar con dos cadenas y llegamos a la esquina del motivo que estamos tejiendo. Vamos a realizar esa esquina, como ya lo sabemos, como ya lo aprendimos en el video anterior, con tres puntos altos. Continuarían tres cadenas, vamos a realizar nada más una para el espacio que tenemos del motivo ya tejido, deslizamos con un punto y tejemos una cadena más. Nuevamente realizamos los tres puntos altos que nos corresponden para terminar esta esquina. Si ustedes ven, esta cara lateral ya la hemos unido, no se ve el punto de unión porque se sigue tejiendo como tal los arcos cruzados. Pero es importante terminar nuestro motivo con el detalle de tres pétalos separados por tres cadenas cada uno. Y vamos a terminar esta cara lateral realizando cinco cadenas para realizar el arco correspondiente de esta cara. Ya estamos a punto de terminarla, cinco, sobre la mitad del siguiente arco. Y vamos a rematar en donde iniciamos con un punto deslizado y un punto como si fuéramos a iniciar una cadena, pero cortamos para poder jalar totalmente el hilo. Luego, apretamos, este es el remate que les recomiendo, lo hagamos para evitar que este tejido se nos vaya a desbaratar. Aquí lo pasamos.